Sí, lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, es que estamos transitando la segunda ola, que es, digamos, a nivel general, nacional, y lo vemos acá como repercutido en el hospital con el aumento de la cantidad de consultas y el nivel de ocupación de camas que tenemos. Actualmente estamos con un nivel de ocupación de camas en el sector COVID y respiratorio en casi un 90%, en ese sentido, y bueno, el aumento de las consultas en la guardia también. Tenemos un aumento de la consulta en general de todas las patologías respiratorias, con el consiguiente aumento de los hisopados y los positivos que están dando también, ¿no? ¿Se ha armado un sector especial, una carpa, si se ha dividido en dos, especial, digo, con referente a lo que es el COVID? Exacto, se ha armado una carpa que es un gazebo grande, un gazebo gigante, que es como para dar, digamos, albergue a la, albergue en un sentido, es decir, ¿no? Ante la inclemencia del tiempo, que teniendo en cuenta que era si bien en la época invernal, ¿no? Para tener preparado un lugar donde va a estar dividido en dos, un sector que va a ser COVID positivo, en la sala de espera de la guardia sería todo esto, ¿no? Y el otro sector, los sospechosos o respiratorios. Doctor, desde su área y teniendo en cuenta, digo, su título, ¿usted ha podido hablar con el intendente para, tal vez, de alguna manera, pedirle, si sea necesario, que se vuelva a armar el hospital sanitario o campaña móvil? Sí, sí, estamos constantemente en comunicación a través mío y a través de su secretario de salud, que estamos siempre teniendo en cuenta en la ampliación de la capacidad de cama. Y sí, tenemos en cuenta eso. Todavía no está planificado armarlo, pero lo tenemos en la mira. Lo tenemos en la mira en el caso de que la situación... Sí, le pregunto teniendo en cuenta lo que usted recién decía, alguna ocupación de camas del 90% en el área COVID. En el área COVID. Dentro del hospital nosotros tenemos el área que es no COVID, que esa área también podemos desafectarla para el resto de las patologías, dentro de lo que se puede, y afectarla para el área COVID. ¿Otras afecciones que no tienen que ver con el COVID han crecido también en este último tiempo debido a la recirculación de personas, tanto accidentología y demás? Sí, sí, correcto. Hay mayor demanda de consulta de otras patologías, como presión, hipertensión, la parte cardíaca, la enfermedad psiquiátrica, accidentología. La coronariopatía se ha aumentado también un poquito. Le pregunto también respecto a lo que es pediátrico. Hemos sabido en los últimos días que ha habido pacientes positivos COVID en el sector de pediatría. ¿Cómo se está manejando eso y cómo estamos al día de hoy? Y pediatría actualmente está con tres pacientitos de COVID positivo que están en control, que están en buen estado general. Y se manejan, ellos tienen su sector y separan las camas por las patologías, ¿no? Las van aislando. También le pregunto sobre cómo está hoy también el concejal Cárdenas, que fue, bueno, se conoció su positivo de COVID y luego de eso su posterior internación. Sí, él se encuentra, digamos, globalmente en buen estado general. Está actualmente sin requerimiento de oxígeno. Estamos evaluando la evolución, sobre todo la parte pulmonar, para evaluar el seguimiento de la patología, ¿no? y también se encuentra, además de la patología,